Hola, bienvenidos. Este es el restaurante Family Party Restaurant. Tenemos muy buen servicio. Tenemos un menú bien variante para la comunidad latina. Yo recomiendo este lugar para los teens, adolescentes, que vengan, se diviertan, adultos también. Tenemos muy buen servicio. Muchas de ustedes están aquí para ayudarse. Bienvenidos. Bueno, me gusta porque es un restaurante familiar para todas las personas mayores y jóvenes. La comida es muy excelente. Tenemos música para jóvenes y tenemos toda clase de comida hispana, americana, italiana. Este es el sitio ideal para toda la comunidad hispana. Venga y visítenos. Venga, les invitamos a ustedes a pasar bonitos momentos y disfrutar esta comida latina. Esperamos a todos los latinos aquí en este restaurante. Les agradezco. Venga, les invito. Bienvenidos al restaurante Family Party Restaurant. Venga.